¿Creer o no creer? Hoy nos desplazamos hasta el municipio de Zubia, donde los habitantes y visitantes nos cuentan que se apareció la Virgen. ¿Será realidad todo lo que los creyentes nos dicen? ¿O será solamente una mitología que algunas personas nos quieren hacer creer? Acompáñenme. 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 A pesar de que son cientos y cientos de videos los que ruedan en internet sobre este tema, parece ser que esta aparición apunta a ser muy real. Muchos de los lugareños creen en la aparición de su Virgen, y aunque intentamos hablar y entrevistar a alguno de ellos, nos fue imposible. Parece ser que son reacios a que el mundo se entere sobre la existencia y aparición de esta imagen. ¿Usted que está al otro lado de la pantalla, cree o no? Es algo que no estamos dispuestos a discutir. Por el contrario, está en sus manos tomar esa decisión. Ahora, lo cierto es que algunas de las personas con las que logramos hablar aseguran haber tenido algún tipo de cambio durante su visita al lugar de la aparición. Lágrimas brotando al parecer de lo que pueden ser sus ojos, llenan un pequeño estanque donde los mismos bendicen sus objetos, y en algunos casos hasta consumen este líquido. Aterrador para algunos, celestial para otros. Esta es la historia de la aparición de la Virgen, bajo un puente en las carreteras de Cundinamarca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.